En el programa de hoy, las decisivas acciones de Benedicto XVI frente a casos de abusos sexuales en la iglesia. Le presentamos una completa cronología de sus determinaciones. Desde Argentina, la Copa del Mundo obtenida por la selección argentina de fútbol llega al santuario de Nuestra Señora de Luján. Con carteles apelando al quinto mandamiento, no matarás, inicien en Washington campaña contra ola de homicidios. Hoy es la fiesta de San Marcelo, el papa que acogió a los que se apartaron de la iglesia. Le contamos su vida. Hola amigos, bienvenidos a su programa con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Nathalie Paredes. Soy Edi Rodríguez Morel y estamos desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos. Les contamos que hoy comenzamos un segmento especial dedicado al legado del papa Benedicto XVI. Edi, ¿y por qué es importante que nosotros profundicemos en la obra que nos deja Benedicto XVI? Porque tiene un gran don como maestro de la verdad católica a la que siempre fue fiel enseñar esta verdad de manera que nos encienden el amor a Dios y también hace muy clara la armonía entre la fe y la razón, que es una característica del mejor pensamiento católico. Es un gran maestro que muchos ya han descubierto y que muchos más deben descubrir. Entonces empezamos conociendo las decisivas acciones de Benedicto XVI frente a casos de abusos sexuales en la iglesia. Ante la desinformación o información mal intencionada sobre el tema, hoy le presentamos una completa cronología de sus determinaciones realizada por Nicolás García. 2001. El cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, redacta una ley que exige que los obispos envíen al Vaticano todas las denuncias creíbles de abuso. Su oficina se hace responsable de manejar los casos. 2002. El diario The Boston Globe informa que el arzobispo de Boston, Monseñor Bernard Law, trasladaba a sacerdotes abusadores para no enfrentar acusaciones de abuso. El caso más grave, el padre John Gjogan, denunciado por 130 abusos a niños en más de 20 años. Tras el escándalo de Boston, los obispos de Estados Unidos piden cambios en el derecho canónico para expulsar rápido a los sacerdotes abusadores. Muchas partes del mundo, la gente no estaba de acuerdo con la tolerancia cero y remover a todo sacerdote que había sido abusador. Pero en cambio, el cardenal Ratzinger nos apoyaba mucho. Y también él quitaba las restricciones de las prescripciones para que se podían perseguir casos viejos. 2004. El cardenal Ratzinger, luego de una profunda investigación, logra la renuncia del padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo en México. Maciel estaba acusado de 175 casos de abusos en su congregación. 60 perpetrados por él. 2005. Tras ser elegido papa, Benedicto XVI señala los abusos sexuales en el Via Crucis del Viernes Santo. Dijo, cuánta suciedad en la iglesia y también entre los que por su sacerdocio deberían estar completamente entregados a él. 2006. Benedicto XVI retira del ministerio sacerdotal a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. 2008. El papa Benedicto XVI visita en Estados Unidos a las víctimas de abusos sexuales por parte de algunos sacerdotes en Boston. El cardenal Sean O'Malley propicia la reunión. Como papa fue el primer papa a conocer personalmente a algunas víctimas. Además fue mi privilegio poder arreglar una visita con un grupo de sobrevivientes de Boston y nos reunimos con él en la Nunciatura en Washington durante su visita a los Estados Unidos. En 2010, tras la muerte del padre Maciel, Benedicto XVI envía una comitiva apostólica para que asuma el control de los Legionarios de Cristo y profundice sobre las denuncias. 2010. El papa Benedicto XVI retira la prescripción canónica del delito de abuso sexual para investigar casos antiguos con facilidad. 2010. Ordena a las conferencias episcopales elaborar líneas guía para tratar los casos de abusos. 2010. Tras acusaciones de abusos de sacerdotes en Irlanda, el papa Benedicto XVI envía una carta condenando los hechos. Dijo así, por mi parte, teniendo en cuenta la gravedad de estos delitos y la respuesta a menudo inadecuada que han recibido por parte de las autoridades eclesiásticas de vuestro país, he decidido escribir esta carta pastoral para expresaros mi cercanía a vosotros y proponeros un camino de curación, renovación y reparación. El papa Benedicto XVI también hizo que todas las conferencias de obispos tenían que desarrollar políticas o estándares de protección. Y él dimitió 700 sacerdotes que fueron abusadores. 2012. Los Batilix. Se filtran una serie de documentos de la Santa Sede que involucran temas de abusos sexuales, corrupción, clérigos homosexuales, entre otros. El papa Benedicto XVI se reúne con la Comisión de Cardenales para tratar a fondo estos temas. 2013. Benedicto XVI renuncia al pontificado esperando que alguien con más energía pueda entrar a continuar la labor que había empezado en el tema de abusos. 2013. El cineasta alemán Christoph Roll y el académico mexicano Juan Barba acusan a Benedicto XVI de haber conocido desde antes el caso de los legionarios y no actuar. Las acusaciones no prosperan. 2022. Enero. Un estudio de abogados alemanes acusa a Benedicto XVI de haber encubierto casos de abusos cuando era obispo de Múnich y Freising con un expediente de 8.000 páginas. El entonces papa emérito negó las acusaciones. 2022. En respuesta a las acusaciones, la Santa Sede publica un análisis de los hechos firmado por tres canonistas en los que se reconocía la inocencia de Benedicto XVI. 2023. Tras la muerte de Benedicto XVI, el padre Estefan Miuk, canonista de la Universidad de la Santa Cruz, encargado de analizar el expediente con las acusaciones contra Benedicto XVI y de organizar la defensa, declara que la investigación fue un montaje. Que el objetivo no era aclarar la situación, saber cómo ha sido, sino ha sido, bueno, en breve, una ejecución mediática. Ese bufete de abogados ha utilizado ese material para sacar sus conclusiones. Y siendo abogados, han sido algo prudentes, sabiendo también que en el equipo nuestro estaba un abogado, experto en derecho mediático, y por lo cual en su informe decían, bueno, son las conclusiones que sacamos nosotros. Estamos convencidos de que, pinta de que, pero obviamente cada lector puede sacar conclusiones contrarias, pero nadie lee un informe de dos mil páginas. Entonces, lo que queda es la presentación en la rueda de prensa, que fue una acusación contra el Papa Benedicto. Está aclarando lo que la gran mayoría de nosotros hemos sospechado, que se trató de un montaje. Sí, es un montaje, exactamente. Es la palabra justa. El Papa Benedicto XVI tenía un equipo listo para defenderse ante las recientes acusaciones en el juicio previsto para este año en Alemania. Como acabamos de ver, el Papa Benedicto XVI fue mencionado en el informe de abusos de Munich y Freising. ¿Cómo reaccionó ante estas acusaciones que más tarde fueron refutadas, pero por las que se le llamó la atención? ¿Cómo reaccionó sobre todo teniendo en cuenta todos los esfuerzos que había hecho para investigar los abusos y para luchar contra ellos? Aquí la respuesta de Monseñor George Ganswain en entrevista exclusiva a EWTN. Ya hemos mencionado cómo, como prefecto, tuvo que hacer frente a las acusaciones procedentes de Estados Unidos a finales de los años 80 y principios de los 90 y que adoptó una postura firme contra la resistencia interna y externa. Y cuando fue Papa, adoptó la misma postura clara y sin ambigüedades. Hay muchos ejemplos de ello. Es por eso que la acusación personal relacionada con este asunto de los abusos durante su etapa como arzobispo de Munich y Freising de 1977 a 1982 le sorprendió de sobremanera. Se le preguntó si aceptaría responder a preguntas sobre la investigación que revisaba la gestión de una sucesión de arzobispos, desde el cardenal Paul Haber hasta el actual arzobispo. Y dijo, claro, no tengo nada que ocultar. Si hubiera dicho no, se podría haber pensado que ocultaba algo. Nos enviaron muchas preguntas y él las respondió. Sabía que no había hecho nada malo. Declaró todo lo que podía recordar. Ahí está todo el informe. Durante la redacción de nuestra declaración cometimos un pequeño error. No fue un error del Papa Benedicto, sino un descuido de uno de nuestros colaboradores, descuido por el que además inmediatamente pidió disculpas. Reconoció que había sido un error suyo, que se había equivocado en una fecha en particular sobre la presencia del cardenal en una de las reuniones. Todo esto se corrigió al instante y se publicó de inmediato. Pero la narrativa de que el Papa había mentido desafortunadamente permaneció. De hecho, eso fue lo único que realmente le chocó, que le llamaran mentiroso, porque simplemente no era verdad. Y decidió escribir una carta personal. Dijo que sería su último comentario al respecto y que después de esa carta ya no diría nada más al respecto. Quien no le creyera o no quisiera creerle, no tenía por qué hacerlo. Pero quien mirara los hechos con honestidad y sin prejuicios, debía admitir que la acusación de mentiroso era simple y llanamente falsa e infame, además. Fue una acusación que realmente lo escandalizó, sobre todo porque venía de un sector que no destacaba precisamente por aportar grandes cosas en el terreno moral, sino más bien todo lo contrario. Era tan moralizante que daban ganas de decir, es y sigue siendo vergonzoso. Pero el Papa Benedicto no dejó que esas fueran sus últimas palabras. Él dijo, no he ocultado nada, he dicho lo que tenía que decir, no tengo nada más que añadir, no hay nada más que decir. Solo podía apelar a la razón, a la buena voluntad y a la honestidad. Realmente no había mucho más que se pudiera hacer. Y eso es exactamente lo que escribió en su carta. Para todo lo demás, tendría que responder ante el buen Dios. De hecho, lo que dice está todo ahí, en los documentos y en los archivos. Cualquiera que actúe sin mala intención puede reconstruir los hechos y sacar a luz la verdad. Como ya he dicho, la imparcialidad es un requisito previo, no solo en este caso, sino por principio, pero especialmente en este caso. Y quien ha estado dispuesto a actuar con imparcialidad ya lo ha reconocido o lo acabará por reconocer. A inicios de mes en Argentina, Nuestra Señora de Luján, patrona del país, recibió una muy especial ofrenda llegada desde Catar. Sobre esto y más nos informa nuestro corresponsal, Matías Boca. En Buenos Aires, desde la Plaza de Mayo, ubicada en el microcentro porteño, comenzamos informando que la Copa del Mundo, obtenida por el seleccionado nacional de fútbol, visitó el Santuario y Basílica de Luján. Emotivo encuentro con la Santa Patrona del Pueblo Argentino. Claudio Chiquitapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, llegó a la ciudad bonaerense de Luján para visitar el Santuario Nacional y poner a los pies de la Virgen Patrona de los Argentinos el logro mayor alcanzado por la selección, la Copa Mundial de Catar 2022. Por su parte, la recepción estuvo a cargo del presbítero Lucas García, rector del Santuario, quien presidió la oración de un ave María en acción de gracias por el logro que regaló una sonrisa a la sociedad argentina. Fue realmente una alegría para todos nosotros, solo por lo que significa el Mundial, lo que fue ganar el Mundial, la esperanza, la unidad que dio el pueblo argentino, sino esta relación que se da entre nuestras pasiones, nuestras vidas, en lo que es el fútbol y la Virgen de Luján. Así que para nosotros es una alegría poder recibirlos, estar esta unidad entre la Virgen, entre el fútbol, entre nuestras actividades cotidianas y descubrir cómo ella siempre se mete en medio de todas las cosas que hacemos. Eso es la fe. La fe es vivir esta experiencia de Dios en todas las actividades y en toda la vida diaria. Entre otra información, a través de un informe especial compartido por el programa FE de financiamiento eclesial, conoceremos el proyecto de la Granja San Miguel Arcángel, un espacio que abre sus puertas a todas aquellas personas que sufren por las adicciones y que se encuentran en situación de calle. Estamos aquí en la Granja San Miguel Arcángel. Lo que hacemos es recibir a chicos que están en situación de calle o en distintos tiempos de adicción y los recibimos para que hagan un proceso donde ya un poco más aislados de sus barrios, de sus lugares familiares y demás, puedan tener un lugar donde poder repensar su vida y de poder hacer una historia de vida de lo que quieran construir en adelante. La idea es que se vayan poniendo de pie y sean protagonistas de su propia vida y su propia historia. Y bueno, aporten los dones y talentos que Dios ha sembrado en el corazón de ellos. Y hace cinco meses que estoy acá ya. Y me animé a dar el primer paso de venir de Tucumán hasta Villa Soldati. Me interné ahí y con la propuesta de que yo quería venir a Granja. Yo pedí porque mi primo me había dicho que me iba a hacer bien a mí. Y a las dos semanas vine acá a hacer el tratamiento y empecé. Y ahí empezó todo el cambio de mi vida. Finalizando con la información, se realizó el encuentro de verano de dirigentes diosesanos de la Acción Católica Argentina. Conocemos de qué se trata la iniciativa. Más de 100 jóvenes de la Acción Católica Argentina se congregaron en Los Potreros, en la provincia de Córdoba, bajo el lema Testigos de Jesús, Artesanos del Encuentro y de la Paz. Las actividades retomaron la modalidad presencial luego de dos años en que se realizaran de forma virtual. Los dirigentes encargados de acompañar a los responsables y delegados de los grupos de niños, adolescentes y jóvenes rezaron juntos, compartieron inquietudes y también desafíos, se capacitaron y planificaron las actividades anuales para los más de 800 grupos parroquiales. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Hacemos una breve pausa y al volver, con carteles apelando al quinto mandamiento No Matarás, inician en Washington campaña contra ola de homicidios. Además, hoy es la fiesta de San Marcelo, el papa que acogió a los que se apartaron de la Iglesia. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias, con Enfoque Católico. Hoy es la fiesta de San Marcelo, el papa que acogió a los que renegaron de la Iglesia. Desde Ecuador, el padre Juan Carlos Vasco, el director del portal de oración 10.000 con Jesús, nos cuenta la vida del santo. San Marcelo fue un papa que llegó a ser el treintavo en la línea de sucesión de San Pedro. Vive en una época bastante convulsa, a finales del 300. Él será papa justamente entre el 308 y 309, apenas un año. Pero recordemos que estará vivo durante una de las persecuciones a la Iglesia más grandes, violentas y sangrientas que tuvo que vivir la cristiandad primitiva. ¿De qué se trataba esto? Es Dioclesiano que después también de muchos años de guerras internas termina haciéndose emperador de los romanos. Un emperador bastante distinto. Él sube en el 284 y empieza unas reformas, algunas exitosas, porque era un hombre inteligente, y algunas un poco más daninas o terribles. Dioclesiano se dio cuenta que tenía que unificar más al imperio y una de las cosas de unificación en un imperio tan grande era la religión. Con lo cual estableció unas formas para hacer volver a las personas de la tradicional religión romana. Y con eso empezó estas persecuciones. Persecuciones que fueron especialmente dramáticas entre el 303 y 305. San Marcelo no era todavía papaí, pero él sí que vivía en Roma y fue testigo de todas estas persecuciones. Marcelo cuando sube a ser papa, había pasado cuatro años desde el último papa, que había sido Marcelino, y él llega cuatro años después en esta turbamulta de que habían dos posturas, los que querían abrirse y recoger a los que habían pecado y los que estaban con una visión más bien dura. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que Marcelo, con mucha sabiduría, hace una línea intermedia, digamos. No les recoge, pero les impone unas penitencias un poco más fuertes. Y estas penitencias, para unos eran insuficientes y para otros, en cambio, eran demasiado graves. Y denunciaron al emperador que se había hecho esto. Bueno, no es al emperador, sino a las autoridades. Y las autoridades lo que hacen es desterrar al papa Marcelo, que termina muriendo en el extranjero. Ahora, noticias de Estados Unidos. Ante la ola de homicidios que tiñen de sangre y cubren de dolor al país, y especialmente su capital, una organización civil está promoviendo una campaña en Washington, D.C., para despertar la conciencia sobre el valor de la vida. La iniciativa fue lanzada apelando al quinto mandamiento de la ley de Dios, No matarás. Principio poderoso y relevante hoy como lo fue miles de años atrás según los promotores de la campaña. Los detalles en el siguiente informe. Esta es la vigilia hace unos días por la recuperación de Abby Zwerner, una joven profesora de una escuela primaria en Estados Unidos. Un alumno de tan solo seis años le disparó en el pecho hace casi una semana. Los hechos que aún se investigan ocurrieron en la escuela primaria de Richnick en el estado de Virginia, a solo tres horas de Washington. Van en aumento los asesinatos con armas de fuego en su mayoría. En Estados Unidos, el principal requisito para obtener un arma es tener 18 años. En algunos estados, incluso lo permiten desde los 16. Ante el panorama, vecinos organizados de Washington, D.C. inician una campaña para colocar miles de carteles por toda la ciudad citando el quinto mandamiento No matarás. Se trata de la coalición local Anacostia Coordinating Council. Mediante esta iniciativa, buscan despertar la conciencia de muchos y suscitar conversaciones y acciones contra la violencia. Andy Shalal, miembro de Anacostia y promotor de la campaña No matarás, nos cuenta cuál es la realidad en estos momentos en Washington, D.C. En 2022, hubo 203 asesinatos, personas muertas por violencia armada y cientos de heridos por la misma razón aquí en la ciudad. Este año, hasta ahora, ya tenemos seis personas que han sido asesinadas. Frente a esta pandemia de violencia, como lo califica Shalal, el proyecto consta en la difusión de carteles que entre letras blancas sobre el fondo rojo citan el quinto mandamiento de Dios No matarás. Serán colocadas en tiendas, restaurantes, hogares y edificios comunitarios de toda la ciudad. Tenemos posturas en tamaño Tenemos carteles, pancartas y camisetas para promocionar la campaña. Pediremos a los comercios que cuelguen nuestros carteles en sus ventanas para ayudar realmente a crear un recordatorio visual constante de que matar no es una opción. Es rojo y blanco para que sea muy visible. Así la gente que pase por allí y lo vea podrá implicarse de alguna manera porque no podemos confiar en el alcalde o en el jefe de policía. Ellos no pueden hacer mucho. Se necesita de la comunidad para que algo así termine. En este contexto, EWTN Noticias profundizó en la realidad que vive Estados Unidos más allá de su capital y consultó con la líder pro vida mexicana radicada en Washington, D.C., Pilar Vázquez Calva. Una docena de ciudades en los Estados Unidos, no solo en Washington, D.C., la violencia sigue estando casi un 40% más alta que prepandemia. La pandemia vino a causar una disrupción general a todos los habitantes de este planeta en el que se terminó el trabajo de mucha gente, se tuvo que dar el encierro, a veces en espacios pequeños y limitados, sobre todo para la gente que vive en la ciudad. Y entonces hubo un caos que causa tema psicológico y también tema laboral importante a la población en general. Pilar Vázquez también dice que la solución está en un punto medio entre el apoyo de las autoridades, la policía y la colaboración entre vecinos. Asimismo, estar alertas y recordar el infinito valor de cada vida humana. Por lo pronto, en la ciudad ya hay 3.000 carteles diciendo no matarás, una parte donados por la alcaldesa demócrata católica Muriel Bousser y la otra financiada por una cadena de restaurantes en Washington. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNoticias.com. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!